En el marco del primer Congreso de las Protegidas del Gran Chaco Sudamericano se lleva a cabo el curso de monitoreo de fauna, lo cual está siendo impulsado por la Iniciativa Chaco Trinacional. El objetivo es capacitar en la técnica de fototrampeo para el monitoreo de la fauna de la llanura chaqueña. No nos olvidemos que la iniciativa está promoviendo el monitoreo de lo que es la fauna en la llanura chaqueña con énfasis en la zona trinacional entre Argentina, Bolivia y Paraguay. Estoy participando en este curso de capacitación de monitoreo de fauna. Es algo increíble, como venir al campo, llevar todo lo teórico a la práctica. Nos encontramos aquí en la laguna del Pelícano, es un lugar muy bonito donde existe este tipo de animales y huestes. Entonces lo que hicimos es la instalación de las cámaras trampas, que fue algo increíble. Yo creo que ya les van a mostrar los videos que han logrado hacer. Es algo muy bueno. Interesante fue un espacio de crecimiento personal y por sobre todo profesional en donde pudimos hablar con nuestros vecinos sobre sus experiencias. Y de esto rescatar unas cuantas conclusiones, hacer una línea de trabajo para futuro y mejorar así y contribuir para la conservación de nuestros recursos naturales en equipo y trabajando como hermanos. Es muy interesante saber un poco más de las áreas prácticas que tienen los otros países del Chaco, como Paraguay y Argentina. Saber todo lo que hacen, los proyectos que hacen. Y también poder conocer a gente de otros lados, que es muy bueno también hacer contacto, amigos. También es muy favorable para los que venimos. Todo lo que baje por ahí, va a salir. Si colocamos donde ustedes estaban, es solamente donde está él. Pero si viene un animalito acá, no le vamos a captar algún armadillo, algo no le vamos a captar. Es bastante interesante por el hecho de que han sido tres países los que han venido a darnos la información de su concepto actual, de lo que se está viviendo en sus áreas protegidas. Todas las dificultades, todas las proyecciones a futuro y todas las ventajas que nos trae tener las áreas protegidas y cómo se está visualizando esto a largo plazo. Hemos participado de este curso de monitoreo de fauna y espero que nos sirva de mucho para poder ponerla en práctica en nuestra área protegida, que es el Parque Nacional Aguarao. Un gusto estar compartiendo este tipo de actividades con colegas de otras áreas protegidas, tanto nacionales como internacionales. Un aplauso para todos. Gracias por ver el video.